Ella era, ella es, un ícono de la música duranguense, su éxito ha traspasado fronteras, y su popularidad ha cautivado a millones. Y primero, nos cautivó con rosa. Estuvo aquí, aún sabiendo que el sol no regresa. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras, mientras varios tequilan, las nubes se van, pero el sol no regresa. Sino vigente, cuando baja la marea. Sino vigente, cuando baja la marea, cual curacito de conservación. Intenta cauterizar cada huella, que deja atrás el paso del amor. Voló a lo más alto como una mariposa. Una mariposa, escapando sin mirar atrás. Como una mariposa, volando hacia la libertad. Como una mariposa. Haciendo gala de su belleza, nos mostró un poco más. Ven, te voy a mostrar, porque la vida nos puso en el mismo camino. Ven, te voy a mostrar, porque estoy convencida que eres mío. Y por último, mandarnos por otro cariñito. Calibre mi camino, sigue tú por tu sendero. Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Más de medio millón de discos vendidos, la han colocado en la cima del éxito. Aquí llega con su música, su éxito, su sentimiento. La reina del pasito buranguense. Diana Reyes. Muy buenas noches. Y ahí viene la reina del pasito buranguense. A ver, Diana Reyes, que se escuche ese grito para recibirla. Ándale. Más deanya. Ándale. Sin él al fin de enredarse en mi cuerpo, debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza. Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice te quiero, le creo que es el hombre más bueno, le creo que es su amor ser eterno, le creo que la luna es de queso y si él me diera otro beso, que más así me mienta yo, le creo. Con los ojos cerrados iré tras él, con los ojos cerrados siempre lo amaré, con los ojos cerrados yo confío en él, Con los ojos cerrados yo le quiero creer, con los ojos cerrados iré tras él, con los ojos cerrados siempre lo amaré, con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer, le voy a creer. ¡Dale chiquito! Ellos dicen que yo no puedo ver, que el amor me siega cuando estoy con él, Me dijo que no tiene dinero, dicen que él es malo y que yo soy su juego, Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento, mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo, le creo cuando dice te quiero Le creo que es el hombre más bueno, le creo que su amor sea eterno Le creo que la luna es de Jesús y él me diera otro beso que más da si me mientas yo, le creo Con los ojos cerrados iré tras él, con los ojos cerrados siempre lo amaré Con los ojos cerrados yo confío en él, con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados yo le quiero creer, le voy a creer Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados Con los ojos cerrados yo le quiero creer, le approprié con los ojos cerrados yo le quiero creer